Hola que tal amigos, les saluda Juniel Cruz, estamos aquí en el making of the album Una de las canciones que va a estar en el album, los quiero mucho, gracias por el lindo apoyo a todos ustedes Que están ahí afuera, Juniel Cruz, esperen el album que ya viene pronto Primera producción, Juniel Cruz